El tema del diseño es mejor perder Muchas horas en diseño Es mejor perder muchas horas rompiéndose la cabeza Es mejor perder tiempo Diciéndole a los diseñadores, a los arquitectos Que vayan 10 veces a la fábrica Ven a ver tu prototipo, vamos a probarlo, vamos a verlo Porque una vez tú arrancas Haces una producción Y las sillas quedaron incómodas Pero ya hay 200 sillas hechas Y te molestan en la espalda O le siento aquí No calculé donde iba a poner El clavo que agarra el cojín O era un cojín en una tele específica O una goma de una densidad específica Y se siente duro o se siente incómodo Entonces siempre es bueno perder tiempo Con un prototipo y con el diseño O sea Hay mucha gente que quiere volar Y quieren volar antes de caminar Sobre todo los desarrolladores de proyectos O gente que simplemente Lo que está viendo es la parte comercial Yo necesito eso para tal fecha Porque eso tiene que estar facturando Y es mejor perder un tiempo Diseñando, probando, haciendo prototipos Y no comenzar a hacer algo Porque los materiales pesan Porque los materiales se deforman Y todo ese tipo de cosas Afectan en el desarrollo final del proyecto En el caso de nosotros Tenemos Tenemos por ejemplo Esto se trabaja en cualquier tipo de vectores AutoCAD, Vector Un programa que trabaje vectores Lo pasamos a maquinaria CNC Que es de control numérico Que trabaja O sea Es una computadora Lo que corta la plantilla Tenemos maquinaria de control CNC Y tenemos maquinaria láser También para cortes más precisos Y grabados Aquí vemos por ejemplo Una talla Estos fueron unos muebles Para grupo Punta Cana Los muebles tenían que tener El aspecto Hecho a mano Fueron réplicas De unos muebles Que había diseñado Oscar de la Renta Entonces tenían que tener Ese aspecto Pero Debían quedar muy precisos Entonces ¿Qué hacemos? Hacemos el tallado O sea Hacen una maquinaria Y luego se le dan Esos toques manuales Igual Podemos seguir Igual por ejemplo El tema de hacer muebles redondos Que años atrás Era una limitante Porque nunca quedaba Perfectamente redondo Porque nunca encajaba Porque los cortes no pegaban Con el tipo de maquinaria Que nosotros tenemos Podemos garantizar El mueble se puede armar Sin problema Sin tener ni siquiera Que presentarlo en fábrica Que cuando llega al sitio Ahí no hay duda De que va De que va a encajar Perfectamente Por ejemplo Aquí vemos un counter Con unas cuantas piezas Y unas cuantas cosas Tanto la parte así Como la parte artesanal Aquí vemos unas piezas Totalmente irregulares Donde se trabajó Una pared Una vinera Con unos troncos irregulares Entonces el poder manejar De las cosas Totalmente artesanales Hasta las cosas 100% computarizadas Nos dan ese Amplio Campo de trabajo Con lo que es la madera Y otros materiales Hemos incursionado En el tema de producción De maderas nacionales Aprovechando la belleza De las maderas tropicales Que tenemos Eso es una foto De uno de nuestros aserraderos Hace unos años atrás Donde estábamos trabajando Con madera de acacia Que es una madera nacional De plantación Con unas propiedades Lindísimas Y anteriormente No se valoraba la acacia La acacia era simplemente Una madera Eso no se usaba para nada De hecho Todavía la siguen usando Para molerla Para calderas Y cosas Para generar electricidad Y es una madera Con unas propiedades Lindísimas De hecho Por ejemplo Ikea Te vende Los muebles exterior De Ikea Son de acacia La acacia Es la madera Cuando nosotros vamos En la autopista Duarte Todos esos árboles Que nosotros vemos Que han sido plantados Que se ven como Sembrados bonitos En su mayoría Son de acacia Y gracias Y gracias a Dios Que esa especie Que es una especie Invasora Llegó aquí Porque aquí No tenemos la costumbre De resembrar Entonces La acacia En la particularidad Que cuando se desarrolla En 8 o 10 años Cuando tú la cortas Ya ella dejó 500 hijos En proceso al lado Entonces tú cortas Simplemente Aunque quieran Erradicarla Casi que no puede Eso es algo bueno Para nosotros Como país Porque mientras tengamos Eso siempre vamos A tener verde Hemos incursionado También en el tema De mobiliario escolar Eso fue una fábrica Que instalamos A ver Cuando el boom De los muebles escolares Ahí ven Por ejemplo De esto producíamos Alrededor de 300 Unidades diarias De esto se sacaban Como 150 Y no se puede Menopreciar Porque un mueblecito De esto Lleva tanto trabajo Como un gavetero Es un titiritero Pero a veces El menopreciar El proceso constructivo De algo La cantidad de materiales Que tiene O los procesos Que involucra Te hace no dar Una línea de tiempo Certera Por ejemplo Esto es algo Que se ve mucho Más sencillo Tal vez que hacer Un pupitre El hacer un titiritero De eso Yo les puedo decir Que mientras salían 300 de esto Tal vez salían 50, 60 de eso Por la complejidad Que tenía su proceso Que son cosas Que desde el punto De diseño Se pueden manejar O sea Si a la hora De diseñarlo Se piensa En otro material Por eso bueno Cuando se está diseñando Que se conozca El proceso constructivo Del mueble O de lo que sea Que estemos Haciendo Porque tal vez Por ejemplo Alguien quiere mandar A cortar Una piedra Pero esa piedra Dura una semana En cortarse cada una Y él necesita El revetimiento En una semana Y necesita 10 piedras Entonces el tiempo Se le cae Entonces siempre es bueno Conocer Cómo se hacen las cosas A la hora de diseñar Porque también Eso va a influir Vuelvo y le digo En el costo Y muchos de los proyectos Se desarrollan En base a un presupuesto Son muy pocos Los proyectos Que la gente te dice No dale para allá Y vamos a ver que sale Este es el almacén Del que le hablaba Son piezas hechas Con madera En su mayoría nacionales La combinación De materiales Como el acero El acero inoxidable Troncos de mango De samán De campeche De especies nacionales Que dan una Belleza muy particular Eso fue en Haití Cuando el terremoto Nosotros le hicimos Alrededor de 4 mil 4 mil 4 mil 200 casitas Como esa Que la mandábamos Desarmadas Por piezas Y eso fue Uno de los procesos De logística De mi vida Donde yo creo Que yo más aprendí De logística Ahí había que Calcularlo todo Había que calcular El tiempo que llegaba La madera de fuera Las aduanas Los imprevistos Que podían pasar La cantidad De viviendas diarias Que ellos tenían Que ir armando Eso fue Con la Cruz Roja La Federación Internacional De Cruz Roja La cantidad De viviendas Que ellos tenían Que entregar por día La distancia Que quedaba De Puerto Príncipe A donde tenían Que armar la vivienda La cantidad de viviendas Que cabían En un camión El tipo de camión Que podía ir al sitio Todos esos son Los factores Interesantes Que se discuten En una mesa Antes de ponerle La mano a la madera Para que el proyecto Se pueda llevar a cabo Estos son Por ejemplo Estos son Los lockers De los peloteros Del escogido Le hicimos El escogido Las águilas Del escogido Y Licei Creo que fue Ese fue Un bar En Punta Cana Que el tablón Tenía alrededor De 7 metros 50 Y lograr sacar Un tablón Desde Desde el tronco Hasta llevarlo allá Eso fue un reto Total Porque el cliente Particularmente Quería que fuera Una sola pieza Que no tuviera Ninguna unión Aquí también Estos fueron Unos muebles Con el tema De la iluminación Hay cosas Que a mi En inicio No me gustaba hacer Por ejemplo Incluir otro material Pero se daba Tan tedioso El proceso De nosotros Terminar los trabajos Por ejemplo De la iluminación O de incluir Una pieza de mármol O de incluir Un espejo O de algo De acero inoxidable Se daba tan tedioso Ese proceso La gente te quedaba mal No te entendía Que entonces Muchas veces Yo prefiero O sea Como compañía Preferimos Mira Tráeme la luminaria Tráeme todo eso Y yo te entrego El mueble ya Con todo instalado Y así no ahorramos tiempo Porque a veces Había que hacer 6 o 7 visitas A un sitio Por instalar Una luminaria Ah llegaron las luces Pero no cabían Después trajeron las luces Pero el electricista No fue Trajeron electricista Pero el de la planta No había prendido Entonces todo eso Tratamos de hacerlo En fábrica Para que la solución Llegue lo más completa Al cliente Esto por ejemplo Esa es la dolchería Que está ahí En 360 me parece Igual ahí El horario te limita Teníamos que entregar Durante Teníamos que entregar En la noche No se podía trabajar De día No podía quedar olor Y tenía que quedar limpio Pero por el tipo De mueble O sea Por el tipo De estructura Que era Había que trabajarlo Allá Entonces fue un reto El poder hacer eso Allá Aquí vemos Otra foto De trabajos El tema El mimbre Y ratán Que hace unos Más o menos Seis meses Ya casi Entre seis meses Y un año Que incursionamos En esa parte Es un material Muy noble Chulo de trabajar También Proceso como este Eso es una mesa Diseñada por un Por Mark and Roberts Un diseñador de interiores Basado en Nueva York Donde el tipo Fue súper específico En cómo él quería La talla De la pata De esa mesa Y había que mandarle Fotos de cada De cada vueltica Que íbamos sacando Había que mandarle Una foto de eso Esto también Esto está hecho En piezas Y luego las piezas Se arman Como un rompecabezas Y da ese revestimiento También fue un reto Realizarlo Aquí tenemos Otro tipo de trabajo Realizado en hoteles Revestimiento Por ahí anda Uno de los creadores De eso Revestimiento De techo De counter Estos son unos muebles En Puerto Plata Esto es una tienda De cigarros Muebles de count De recibidor Esto también es un Imitando ventanitas viejas El frente de un bar Igual también es un Tablón corrido Eso fue últimamente Ahora para el bocado Eso es utilizando Materiales Esos son tanques De basura Reciclados Y pudimos utilizar eso El reto De realizar puertas Por ejemplo Donde solamente Lleven el cristal Y la pieza de madera Entonces la combinación Con el que trabaja El cristal Con el que va a ser El tirador Todo ese tipo de cosas Aquí vemos trabajando Ahí estoy yo trabajando Con resina Eso es resina Con color Y es una resina Particular Que brilla Durante la noche La tapicería Materiales combinados Como el coco Por ejemplo La combinación De todo ese tipo De materiales Eso como Le he dicho Varias veces Es uno de nuestros Fuentes El combinar los materiales Y el saber Cómo Cómo trabajarlo Bueno Luego seguimos entonces Con preguntas Gracias Muchas gracias Luis Eduardo Yo creo que ha sido Súper explícito Y que muchas preguntas Habrán surgido Por ahí Que en su momento Te la haremos Entonces ahora tenemos A Jorge Isa Presentándonos A Marmotech A ver Iniciando la presentación Ya Marí pidió Una pequeña presentación De lo que es Marmotech En el país Si pasamos A la A la primera Diapositiva Pues más que nada Marmotech Es una empresa Líder en el mercado Que tiene ya 25 años Trabajando En el corto Dimensionado De piedra natural Dimensionado ¿Por qué? Bueno porque Lo que trabajamos Es todo Cortado A la medida Medidas estándares Y medidas que El diseñador O el arquitecto Necesita en su momento Manejamos con conciencia Ocho canteras Nacionales Que están Bajo Nuestra Nuestra empresa Tenemos un pequeñito mapa Para que Ustedes Más o menos Se relacionen En donde tenemos Esas canteras Las más importantes Quedan en el área De Boca Chica Y Juan Dolio Bastantes retiradas De la costa En donde nosotros No hacemos ningún impacto Ambiental Y ahí tenemos Todo lo que es Coralina En San Cristóbal Donde estamos Ahora mismo Donde está nuestra Fábrica Desde nuestros inicios Había una cantera Inicialmente En el Pumier Donde ya Ahora mismo No trabajamos Ese material Que se llama Rosarreal Si nos dirigimos Más al sur Profundo Pues tenemos En Barahona Donde tenemos Las grandes canteras De Travertino Es uno de los materiales Más utilizados A nivel nacional Desde Los años 1900 Y más al fondo Ya en Pedernales Aquí abajo Tenemos Una caliza Ya bastante Sellada Una caliza Bastante sellada Que le llamamos Caribbean Blonde Y luego Pues tenemos Nuestro producto Vamos a decir Más importante Que es el Portoro Uno de ellos Es un mármol negro Con vetas doradas Bellísimo Que en estos momentos Yo creo que Con la tecnología Con la que estamos Extrayendo la piedra Va a traer Mucho de que hablar Anteriormente Ese material Es muy conocido Por haber sido Revestido En muchos Edificios institucionales En la era de Trujillo Pero no tenía El pulido No tenía El acabado necesario No tenía La resina necesaria Ahora Más adelante Podrán ver Algunas fotos Que presenta El producto Indicado Usamos tecnología Europea De última generación Donde garantizamos El corte Y el quema De productos Directamente Con maquinarios De trabajo Con CAD Con CAM Y con CNC Damos a los Arquitectos Y la libertad De crear Todo lo que ellos Tengan en su imaginación Cada sueño Con lo que ustedes Crean que pueden Elaborar Para sus clientes Nosotros también Pues nos acomodamos A eso Los tipos de piedra Que trabajamos Pues aquí Rapidito Está la coralina La coralina Nosotros la dividimos En cuatro tipos De coralina Por las grandes Extenciones Que tenemos De piedra Y de cantera Pues hemos logrado Separar La coralina En varias tonalidades La coralina Golden Es la que trae El rojizo Es la que Se almacena Exactamente Como se corta No tiene ningún Tipo de selección La coralina Colonial Es la que todos Conocemos Que antes se trabajaba Aquí En la zona En donde casi siempre Se trabajaba En bloques Porque en ese momento Pues no había Como dimensionar Losas Es la que tiene Más orificios Y menos corales Pasamos a la clásica Que es una Coralina Bastante dura Bastante sellada De una manera natural Tiene muy pocos Orificios Y es Vamos a decir El tono más Homogéneo En que nosotros Nos manejamos Es la coralina Más vendida Más utilizada Y Trae también En una serie De corales Ya la coralina Palladium Es la coralina Más nueva Que nosotros Trabajamos Y comercializamos En donde ahí Hemos logrado Una coralina Bastante clara Y que tiene Unas dimensiones De corales Y fósiles Impresionantes En la foto No se perfila Bastante Bien el tipo De fósiles Pero de ahí Salen unos corales Inmensos En donde Trabajamos Piezas dimensionadas Que de verdad Que se crean Bellezas Luego Tenemos Los travertinos El travertino Es un tipo De piedra Que a veces Se le llama Mármol Pero Cae dentro De la gama De travertinos Que coge brillo Que se envejece Que es un mármol O una piedra Natural Muy utilizada Porque Es muy sana Es una piedra Que no genera Problemas Que Se mancha Muy poco Que la humedad En los sitios Vamos a decir Cálidos Y con Aires acondicionados Se comporta Bastante bien Y aquí Nosotros tenemos Travertino claro Travertino clásico Que es un travertino Con un poco más de beta Y el travertino oscuro Que ya es un travertino Más bronce Aquí en la foto Pues tenemos Dos estilos Ustedes ven Uno que trae Betas Y otro que es más Ocre Eso es algo Particular Del travertino oscuro Pasamos Al Caribbean Blanc Que era el que le decía Que es de la parte Más profunda Del sur Es una vanela Que es poco más sellada Que una caliza Y aquí Pues estamos iniciando Nuevamente A la extracción De la piedra Anteriormente No habíamos ahí Mermado un poco Pero últimamente Estamos sacando Bastante bloque Para lograr hacer Piezas Enlosas Y dimensionadas Y dimensionadas El portorobol Como le mencionaba Es uno de los negros De los mármoles negros Con betas doradas Más hermoso del mundo Podemos competir Con el italiano Que si lo pueden buscar En internet Pues lo van a ver Y otras canteras Que existen Pero poquitas A nivel mundial Estamos con este producto Últimamente Participando En las grandes Ferias De mármoles Del mundo Tuvimos últimamente En Dubái En Alemania En China Y estamos tratando De comercializar Impulsar el producto Como una piedra Exótica Del país Entonces pasamos A lo que Marmoteca Aporta Y diseña Y colabora Con ustedes En el día a día Nosotros tenemos Tres grandes Pilares En la empresa En donde Desarrollamos Bastante cosas Tenemos el área De Artec Como nosotros Le llamamos Que es Básicamente Un equipo De más de 15 Colaboradores Que Se han Vamos a decir Adaptado A lograr Crear El Diseño Que ustedes Generan Nosotros Con una simple Foto O con un simple Diseño Que ustedes Tengan O Una Una imagen Que le llegue a su cabeza Tratamos de Dibujárselo Diseñárselo Y lograr Pues Piezas Esta pared Perdón La La Es una Pared Totalmente Trabajada Con CNC En donde Cada uno De los calados Que podemos ver Ahí Pues son Diseños internos De nosotros En donde Tratamos De Colaborar Y presentar A ustedes Nuevas tendencias En la otra Diapositiva Pues El que ha visto El calado En el que nosotros Hicimos El edificio Nuevo Que tenemos Que es el Design Center Pues es un calado Totalmente Vamos a decir Imponente Esto es un Calado De piezas De un metro Sesenta Por un metro Veinte Con un espesor De casi Veinte centímetros Tuvimos que hacer Muchísimos esfuerzos Para Lograr De que Ese calado No tenga Más nada Que pegamento Eso no está Anclado A nada Si ustedes Tienen la Facilidad De ir al edificio Se pueden dar Cuenta Que ese calado Está uno Encima de otro El espesor Y cada uno De los huecos Está diseñado Para que Se soporte Entre sí Y mover Cada una De esas piezas Eran libras Casi Cinco mil libras Cada pieza Fue un trabajito Bastante Importante Las paredes Tecnológicas Que hacemos El área Si puede seguir Estos son Columnas En donde Nosotros Pues aquí Tenemos un gran Mercado Cabe destacar Que muchas De estas cosas Que ustedes Están viendo Aquí son Producciones Para exportación Bueno Usted es reconocido Como una De las empresas Vamos a decir Más importante En lo que es La producción De piezas Dimensionadas De columnas Balaustres Molduras Capiteles Y demás cosas En la próxima Vemos como Nosotros Trabajamos Lo que son Los drawings Los shop drawings De cada una De las piezas Esto Es el día a día De la empresa Y el equipo Que tenemos Para ustedes Es bastante importante En la otra Diapositiva Tenemos otra Otra foto De varias Modelos Que nosotros Realizamos En las ferias Para que el Diseñador Pueda ver A que tan Grande Es el campo Donde nosotros Podemos Trabajar Los paneles 3D Es uno Es uno De los Productos Muy importantes Cabe destacar Que estos Paneles Se pueden Hacer Como dije En cualquier Espesor En cualquiera De los materiales Que presenté En el inicio Y son Más que nada Presentados Como modelos Estándares Para yo poder Pues presentarles Lo que tengo Pero realmente Nos adaptamos A lo que ustedes Quisieran Diseñar En la otra Diapositiva Podemos ver Estos son unos Palenes De un espesor Estandarizado Aquí tenemos Tipo olas Tipo nubes Tipo Vamos a decir Cojines Aquí hay un poquito De todo Todo esto Es elaborado En los cinco Materiales Que tenemos Está el área De los lavamanos Que también Aportamos Diseños nuevos Diseños innovadores En donde tratamos De Pues con las piedras Que tenemos Ver Cuáles son las tendencias Del momento Y Ponerla a la orden Y luego Podemos pasar Al área de mosaico También el área De mosaico Es un área Muy innovadora Para nosotros Fue un área Que se concebió Al inicio Para hacer Simple mosaicos Para ventas A grandes volúmenes Pero ya no hemos Adaptado A mosaicos 3D En donde Trabajamos El diseño Del mosaico Con cualquiera De los materiales Que nosotros Tenemos Incluso importados En marmote Ahora mismo Tenemos que tener Más de 500 Productos Materiales De piedra natural Diferentes Y todos ellos Pueden ser adaptados Al servicio De mosaico 3D Que nosotros Tenemos Si no Si no lo tenemos En exhibición Lo podemos Crear Así que Eso es parte Importante Saberlo Y para finalizar Creo que le presento Una imagen De uno de los Trabajos Más Bellos Que nosotros Hemos trabajado En los últimos Años Y son estas dos Puertas Que fueron creadas Por la diseñadora Sandra L En donde Ella se Se ganó O fue galardonada En la octava Bienal Iberoamericana De interiorismo De diseño En México Estas flores Que ustedes ven Aquí Son básicamente Un tallado Real En piedra De travertino Dividida En dos grandes Piezas Esto Ella lo colocó En la parte Frontal De unos ascensores De una casa Privada El ascensor Abre Y las Las compuertas Del travertino También abren Ella tiene Su diseño Mecánico Pero Es una innovación Es un producto Que nosotros Tuvimos que dedicarle Mucho tiempo De trabajo Y Lo estamos mostrando Ya como Un producto Innovador En donde Nosotros Nos fue bastante bien Cualquier cosa Que necesiten Estamos a la orden Seguimos aquí sentados Aplausos Aplausos Bueno Bueno yo creo Que después De esa De esta extensa Explicación De ambos Le damos paso A todo lo que Sería La parte De las preguntas Si alguien Quiere preguntar En particular A uno u otro Y después Entonces Cerraríamos ya Con algunos comentarios Para el público Hay un micrófono ¿Verdad? Buenas noches Al señor De Palo Tú hablaste De la acacia Como uno De los principales Tipos de madera Que usan Y tengo la curiosidad La curiosidad De saber Que otros tipos De madera Usan ustedes Y lo otro Es como Como ceramista Que soy Vi muchas combinaciones De madera Con muchas cosas Pero no lo vi Con cerámica Con muchas cosas Pero no lo vi Con cerámica Pero no lo vi Yo no conozco Un ceramista Bueno Eso es lo bueno De venir aquí Mira Nosotros tenemos madera Yo soy muy curioso Y así como Comencé Haciendo muebles Hace Luego Proyecto Que les mencioné De Haití En ese momento La Federación Internacional De Cruz Roja Me pide Que consiga Una madera nacional Y que ellos Estaban dispuestos A pagar Hasta un 20 Entre un 20 A un 30% Más Que la madera De Pino Tratado Americano Que se utilizó Para eso Porque ellos Entendían Que Si estaban Mandando esos fondos Como ayudas A un país Si esos fondos Volvían a Estados Unidos Como que no tenía Mucho sentido Entonces ellos Preferían pagar más Pero que buscáramos Una madera nacional Y a pesar De que siempre Conocía De cerraderos Los visitaba Conocía más o menos Los que se movían En el país En ese sentido Nunca me adentré Tanto Como en ese momento Fui a los principales Actores De ese sector Tratando De O sea De mostrarle Algo interesante Era un volumen De dinero interesante Y creo que O sea Yo mismo Estaba convencido De que era bueno Que se quedara En este país O sea Y de que gente De que artesanos De que gente En los campos De que el campesino Se quedara Con dinero de ese Y me di cuenta Que nosotros En ese aspecto No estábamos Organizados Todavía no Estamos muy Organizados Ni siquiera Sabíamos Lo que teníamos Y ahí comienza Un poco Mi búsqueda Más profunda Por lo que Nosotros tenemos Un árbol O sea Un tronco Es maderable ¿Verdad? El tronco Es de madera ¿Qué pasa? Yo no voy a sembrar Una mata de aguacate Para cortarla Para madera Porque durante 20 o 30 años No sé qué tiempo Esa mata me va a estar Dando aguacate Que es mucho más beneficioso Pero eso no quiere decir Que la madera del aguacate No vaya a ser buena Es un tronco denso Tiene propiedades Similares a otra madera Y ahí comienzo yo A averiguar Y a buscar Mira Yo he trabajado Con almendra Con mango Con aguacate Con campeche Con cambrón Toda esa madera Que tuve en el sur Que la cortan Que muchas veces Lo hacen carbón Señores Nosotros tenemos Bellezas escondidas Y bueno Parecido al mármol Ustedes vieron Que en el mármol Encuentran caracoles Encuentran no sé cosa Nosotros tenemos Muchísimas bellezas aquí De madera Aquí hay madera Mira El campeche Por ejemplo Es una madera Que se da en el sur Que las mujeres Antes la utilizaban Y le sacaban Eso botó un color Mamén Y lo utilizaban Para teñirse el pelo Entonces tu coges Una pieza de esa La seca Y cuando tu la pintas Y la pules O sea Es una explosión De colores Que tu dices Y esto es madera De verdad Entonces Los nudos A veces A veces tuve un tronco Feo Que tu entiendes Que está podrido Y cuando tu comienzas A darle cortes Y a utilizar Las maquinarias Para eso Y luego que tu pules Y descubres Lo que tiene ahí Tu te encuentras Con figuras Y cosas rarísimas Nosotros en el país De plantación O sea De madera Que ha sido sembrada Con fines maderables Nosotros tenemos Caoba hondureña Y africana Tenemos acacia Tenemos pino Tenemos el caribe El occidentalis Tenemos teca Melina Que es una madera blanca Eso es básicamente Lo que nosotros Tenemos de plantación Pero tenemos Por ejemplo El yatobá Que es una madera Que se utiliza Para pisos El yatobá Eso es brasileño Viene de fuera No se que El yatobá Es el mismo algarrobo Que aquí El que sabe De finca De campo O conoce algo En el este Sabe que es la madera Que lo utilizan Para hacer corrales De vaca Por la dureza Que tiene Pero mucha gente No sabe Que ese es el mismo Yatobá El nombre científico Es Jimenea Culbaril Y es La única madera Que produce ámbar O sea Donde hay troncos De algarrobo Esa resina De ese tronco Cuando se entierra Y pasa no se cuantos años Es lo que produce El ámbar No hay otra madera No hay resina De otra madera Que produzca ámbar Y eso lo tenemos aquí Y lo teníamos Menospreciado Porque lo usamos O sea Para hacer corrales De vaca O muchas veces La agarraban Y la Todavía esa práctica Es muy usada aquí Que toda la madera roja La hacen pasar por caoba Es una madera Muy superior A la caoba O sea Porque tú entiendes Un pedazo de caoba Te puede costar 2 dólares Un pie de caoba Fuera de aquí Y un pie de madera De esa Te puede costar 6 dólares O sea Tres veces Lo que cuesta Y aquí La menospreciamos Te quedo más o menos Ok Pregunten Pregunten Bueno Al joven Usted mismo De Palo Usted explicaba Que cada trabajo Que le llegaba Era diferente Y el proceso De diseño Sobreaba un poco Pero En ese mismo proceso De diseño Por lo regular ¿Qué porciento ¿Qué porcentaje Lo hacen manual Si es que echar manual Y luego Lo digital Y ¿Qué aplicaciones Digitales Utilizan para Y por ejemplo Con el diseño Si diseña siempre Usted o tiene Personas más Que le diseñen ¿Qué es eso? Yo tengo personas De diseño Y ya casi siempre Tenemos diseñadores Industriales Muchas veces pasantes Porque me gusta Esa parte de enseñar Y vienen con ideas nuevas A mí me gusta Estar presente Porque te digo Esa es la parte Que a mí me motiva El pensar Cómo se va a hacer algo El poder brindar Una solución Entonces me gusta Casi siempre Estar presente A mí particularmente Me gusta dibujar a mano Porque Yo dibujo Como si lo estuviera Construyendo Entonces No es simplemente Dibujarlo Como que se vea bonito Sino que Voy de una vez Plasmando ahí Las piezas Pensando en los tornillos Pensando incluso En los procesos O sea En la cantidad de gente En la cantidad De horas A veces Un detalle Muy mínimo Yo invito A todo el que esté estudiando Algo de diseño De arquitectura Que vayan a los talleres Yo se lo digo A los directores De la carrera Que vayan a los talleres O sea Conozcan Aprendan Cómo se hace una cosa En hierro Aprendan Cómo se hace la de madera Cómo se pone un blog Yo decía O sea Yo hice 10 metros De arquitectura Y yo nunca cargué Un blog En la universidad Yo no sé cuánto Pesa un blog Yo aprendí eso Después que salí Entonces Tú sabes cuánto Pesa un blog Cómo se hace un blog Para si te ocurre algo Mira ahora Cómo hacen los mosaicos Si se te ocurre Si tú conoces El proceso De cómo se hace un mosaico Tú te puedes sentir libre De decir Mira Yo quiero hacer un mosaico Diferente Tú sabes que tal vez Eso nada más Cambie una plantilla El hecho de diseñar Una casa Con los blogs Que he visto Pero yo quiero cambiar El molde de los blogs Bueno es una locura Sí pero tal vez Cambie el molde de los blogs Nada más te va a costar 20 mil pesos Y te van a hacer los blogs Para tu casa Con algo particular Un diseño particular Entonces siempre bueno A la hora de diseñar Conocer el proceso Por eso a mí me gusta Estar presente en eso Luego Utilizamos por ejemplo Algunas cosas Muchas compañías Ya te mandan Incluso hasta los Shop Drawing Hechos Compañía por ejemplo Cuando es en el caso De hoteles Y cosas así Ahora cuando se le tranca El juego Dibujamos a mano Se le pasa A veces ellos lo mandan Muchas veces lo modificamos Nosotros Utilizamos SolidWork En la compañía Que es un programa Bastante abierto Sketchup Es genial O sea Buscarle soluciones Julio Por ejemplo Con Julio Que trabaja Con una compañía A la que nosotros Le trabajamos Muchas veces Pasamos varios días Con el tema De unos plafones Y unos techos Antes de cortar Madera Antes de pensar Había una limitante Que era el presupuesto Había otra limitante Que era el tiempo De entrega Había una limitante Que era que la diseñadora Quería que eso le quedara Espectacular Pero el dueño Pero el dueño del proyecto No quería Y tenía la fecha Para el día Entonces Teníamos que conjugar Todo eso Y esa solución La buscamos Sketchup Dale Ponlo a 15 Dale 10 centímetros más Bájalo Subo Bájalo Hasta que al final Nos pudimos poner Todo esto de acuerdo Complacimos al dueño Con el tema del presupuesto Al encargado del proyecto Con el tema de tiempo A la diseñadora Con que se viera bien Y le buscamos la vuelta Y fue un sketchup No fue O sea El tema está O sea No importa el programa Que tú uses Tú lo que tienes que conocer Es el material Y el proceso Para tú poder lograr Lo que tú quieres Se van abriendo La pregunta ¿Quién levantó primero? Buenas noches Los felicito A todos Por Cómo han manifestado Sus experiencias Es necesario En todos los sentidos Entonces Mi pregunta va En relación A tu experiencia Con el manejo De plagas En cada una De estas maderas Que utilizas Nosotros como país Yo creo que tenemos Toda la plaga Más cinco Más Aquí llegan todas Por el Porque somos trópicos Por la humedad Que tenemos De hecho Nosotros tenemos Una de las maderas Que Ah se me falten Una de las maderas Que yo más uso Es el samán En Indonesia En Hawái Tienen la misma madera Y allá Ellos no tienen Ningún problema De plaga Con esa madera Aquí hay una serie De insectos Taladradores Son insectos Parece como una pulga De un perro Un chisma grande Entonces hay Combinaciones De productos químicos Que son los que ayudan En mi caso particular Cuando la madera Está recién cortada Es que más me ha funcionado Porque todavía Tiene la savia Y cuando tú le aplicas El producto Todavía penetra Al estar húmeda La madera Penetra Que no No ha sido igual De efectivo En tronco Que ya tan seco Tú trata de ponérselo Con agua El producto Y enchúmalo Y no llega igual Pero es una lucha constante Eso sea Porque hay otros Procesos Más Más invasivos Más fuertes Que es una cámara De vacío presión Como un túnel Donde se mete la madera Pero Esos productos Que tienen cloro Cromo Y arsénico Eso le Le cambia el color A la madera La pone verde Entonces Estéticamente Eso no es lo que tú quieres Yo tengo una curiosidad Hace muchos años Con la caoba He podido ver Muchos museos En Sudamérica Y en Europa Algunos muebles Y algunas cosas Hechas en caoba Y dice Caoba Santo Domingo ¿Hubo alguna razón Que le dio Una clasificación A la caoba Dominicana Por la naturaleza De su suelo Por su Probiometría O por su Resistencia Que Que La exaltan De esa manera Sobre todo En Brasil Definitivamente Yo entendí La diferencia De la madera Cuando fui a Argentina A un tour De vinos Y me explicaron Que con la misma uva Sembrada En diferentes suelos Se podían hacer Diferentes vinos Y yo dije Esto es lo que yo Tengo que explicarle A la gente Para que entienda La madera La misma madera Sembrada En Asua Sembrada En Polo Barahona Sembrada En Punta Cana Sigue siendo Caoba Dominicana En el caso Por ejemplo De la caoba Que usted menciona Pero las tres Fueron criadas Si fueran muchachitos En ambientes Diferentes Comieron Cosas diferentes No es lo mismo Un árbol Que está En la falda De la montaña Que uno que está En la cima De la montaña La madera Del que está En la cima Puede estar En la misma loma La madera Del que está arriba Es mucho más dura La fibra Es más encontrada Porque tiene O sea Durante su vida Obtiene mayor resistencia Del viento Entonces Definitivamente Aquí se pensaba Que la caoba Dominicana Era solamente De aquí De hecho La flor De la caoba Estaba en la papeleta Luego eso Dijeron que no Porque también La había en Cuba Y la había en Puerto Rico Por alguna razón Por la pluviometría Por el suelo La caoba dominicana Tuvo unas condiciones Que se Que la hicieron Tan especial Y en mi punto De vista particular En todo lo que He andado En el mundo De la madera Yo pienso Que también Trujillo Tuvo un factor Muy importante Con el tema De la caoba Él era el jefe Él era El que tenía Los estándares De calidad Más altos Porque gente Estarán de acuerdo Con su forma De gobernar El país O no Pero de que El tipo Tenía Unos gustos Exclusivos Lo tenía Entonces Valoraba La madera Era de caoba Su casa Tenía una casa Que era la casa De la caoba De hecho El dominicano Llega a un sitio Y desde que ve Un mueble Tú ves la caja Y lo primero Que anda haciendo Es esto Tocando Para ver Que madera es Y lo único Bueno Es la caoba Pero es porque El jefe Le gustaba la caoba Y el jefe Quería la caoba Es muy buena madera Sobre todo Era en su tiempo Porque teníamos árboles Aquí acabaron Con toda la caoba Aquí se mandó Madera de contrabando De una manera increíble Hay imágenes De troncos de caoba Que pasan Los seis pies De diámetro Que ya Yo he andado El país entero He visto Aparte que me gusta La naturaleza Y eso Pero no he visto Un tronco de caoba Jamás Con esos diámetros Pero tiene La madera A nosotros Tiene una belleza Muy particular Trataron Aquí introdujeron La caoba africana Y la caoba hondureña Pero eso Son primos lejanos Eso no tiene nada Que ver con Además también No es lo mismo Una caoba De 15 18 años Que tiene Algo que se desarrolló Muy rápido A tener una caoba Centenaria Que duraba Tenemos que estar claro Que esa madera Que Trujillo Mandó fuera Era madera Que tenía 200 Eran árboles De 200 300 años 400 años Tal vez Es un caso específico Que yo conozco Porque mi padre Participó En el corte De la caoba De la isla Saona La saona Era un mar De caoba Y Aníbal Trujillo Tuvo una concesión De Trujillo Que le permitió Cortar Toda esa caoba De esa caoba Feli Benítez Rechard Hizo una casa En caoba Que yo la conocí bien Y la otra La utilizó En el yate Muano En toda la decoración Que le hizo Palacio Y parte de ella También En los trabajos Del Palacio Nacional Se utilizaron Es caoba Dominicana Toda La verdad Que le digo Es una belleza Y eran unos diámetros De tronco Increíble Lo que teníamos ahí Usted menciona Eso es bueno aclararlo Usted menciona La concesión Le dieron una concesión Sí Pero Ese es un tema De la historia De las plantaciones En nuestro país Tenemos que acordarnos Que en ese momento ¿Cuál era la principal Actividad económica De nosotros? ¿Qué era lo que queríamos? Caña Entonces A la gente No se le daba Ni siquiera un permiso Ni un plan de manejo Ni un permiso de corte El que cortaba Esa madera Le estaba haciendo Un favor al gobierno Que estaba tumbando Todos esos montes Estaba abriendo Lo que ya Estaba abriendo Caminos Para poder sembrar caña Que era lo que dejaba Venera Entonces Por eso En ese momento Nosotros acabamos Bueno Ustedes cogen La carretera del este Y eso es Una planicie Solamente tiene hierba Para caballos Y vaca Y llegando A la romana Entre romana Y valle Ustedes ven Una línea De árboles Que fue Lo que le exigieron Plantar de caoba Precisamente Pero Miren todo el área O sea No se cuanto Kilómetro cuadrado Y una línea De caoba Sembraron Porque en ese tiempo Quien hacía eso Estaba haciendo Un favor al estado Bueno Bueno Buenas noches Yo quiero saber Usted como empresa Que tipo de garantía Le ofrecen al cliente En lo que sería El tipo de mobiliario De oficina Que vi Que exponía Mobiliario de oficina Se más no big counter Este es un país Chiquito Y por ser así Hay clientes Que te exigen Cinco años Que se lo ponga Por escrito Otro te pide Diez Yo he tenido Muebles que lo hice Hace quince años Me lo llevan Le cambio una pata Y no le cobro Porque es un país De recomendaciones Es un patio chiquito Entonces Si no es por mal uso O por condiciones Que tú no le diste Mantenimiento Que una silla Que yo te hice Para el comedor De tu casa Tú la pusiste En una terraza Donde se moja Le cae agua sola Y sereno ahí Si no es por mal uso Yo te puedo decir Que yo no tengo Un tiempo así De garantía Pero hasta ahora En veinte años El que ha llevado algo Siempre Se le resuelve Si no es por mal uso Cuando es por mal uso Se le aclara O sea Una silla Que se te le floja una pata Yo te la llevo Te la aprieto Y si me caí Te engracia Te pinto el juego Como el comedor Y no te cobro un peso Pero Si agarran Y le trayan Y le rompen Yo tengo que cobrarte La silla nueva Entonces básicamente A nosotros nos pasó Ya no hacemos puertas O por lo menos Puertas para proyectos Y nos pasó Con que una puerta En particular De un apartamento Se abría Me llamaban Cada dos o tres meses Que la puerta Se abrió Y ahí mandábamos La gente A la tercera vez Yo voy Digo Mira yo quiero ver Porque no es normal Que esa puerta Se haya abierto Tres veces Pues se le ha cambiado El panel de madera Y descubrimos Que era un caso Un caso de violencia De violencia doméstica La mujer se trancaba Y el hombre Le entraba Le entraba Pam, pam, pam Digo No pero espérate La puerta no es para eso Y por una muchacha Del servicio Digo Mira acá Mi amor Y que es lo que pasa aquí Me gusta conversar Y que es lo que pasa aquí Porque esto no es posible Ay que ese hombre Cuando le da a esa mujer Y va Pero mira que es lo que está pasando Terminaron separándose Bueno yo voy a hacer otra pregunta También Perdón Lo que pasa es que Yo trabajo con mobiliario De muebles De oficina En particular Entonces Teníamos un caso Vi los counters Y tenemos un problema Con unos counters Que nos llegaron Dañados de fábrica Y la fábrica Por mala suerte También la cerraron Entonces andábamos buscando soluciones Y me cayó con manillo al dedo Y mañana no voy a exponer O sea dependiendo De lo que me di Entonces quisiera saber también Que tipo de madera Tú O sea No se diría la palabra Ofrece Para un counter O recomiendas Para el tipo de mobiliario Depende Como te decía Nosotros lo que hacemos Todo es un reto diferente Ok Porque llega Tuviste ahí unos counters Que eran de madera Un aspecto rústico Unos muebles recibidos De un restaurante Ahora estamos entregando Unos counters Por ejemplo Para la gente de humanos Que están inaugurando Su edificio nuevo Generalmente Ese tipo de trabajo Que van laqueados En un color Se hacen en MDF hidrófugo El MDF Es un prensado Con unos químicos Para que repele el agua Tiene una dureza Bastante buena Es un acabado suave Que cuando tú lo vas a laquear De un color Queda nítido A veces gente me dice No porque yo quiero Que sea de madera Para laqueado Y digo no Pero es que La madera Es un material vivo Si tú coges la madera Y la ves en un microscopio Tú tienes una esponja Una esponja Que cuando la humedad sube La madera crece Cuando hay tiempo de calor De sequía Cuando hay resequedad La madera se encoge Entonces se abre Y cierra de la madera Hace que agriete Porque muchas veces Tú no tienes una tabla Que llegue de aquí hasta allá Tú haces uniones de tabla Entonces si tú tienes Ahora mismo El aire acondicionado Prendido Perfecto Estamos a una temperatura Trancan la puerta Imagínate que aquí Que el techo fuera de cristal Y le de ese caliente Por ejemplo En el supermercado Superfresh Es muy bonito Porque tiene una Un techo de vidrio Parece un invernadero Una cosa chulísima Pero cuando apagan el aire Ese caliente Que le da eso Esa mesa Cada seis meses Hay que estar Hay que estarla retocando Porque es que Imagínate Aire acondicionado Con humedad Y de repente Resequedad Aire acondicionado Con humedad Y resequedad Eso no lo aguanta nadie Entonces por eso Es bueno ver Particularmente El producto Para hacerte La mejor recomendación De material Tengo Una duda Porque Me ha surgido Esta semana Precisamente La curiosidad De trabajar De trabajar Con concreto Y vi algo En una fotografía Que se pareció A otra cosa De Pinterest ¿Cómo se une El concreto Con cristal? Lo vi en una foto Sí Eso era otro expositor Que no pudo venir Ah ok Pero también Lo mencionaste Cuando hablaste Sobre la puerta Perdón No Que también lo mencionó Cuando habló Sobre la puerta Madera y cristal Madera y cristal Sí Madera Ahí trabajamos Madera y cristal Pero en el tema O sea Con cualquiera Que sea el material Lo importante Es tú Prueba y error Como todo en la vida O sea Tú pruebas 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 Inoxidable Para luego Entonces Combinarlo ¿Sabe cómo se comporta Cada uno? Por ejemplo El acero inoxidable Hay diferentes tipos De acero inoxidable Hay un acero inoxidable Muy bonito Para estar aquí Pero hay otro Que tú lo pones cerca Del mal y se oxida Y tú dices Pero es inoxidable Son diferentes especificaciones Diferentes tratamientos Que llevan Para que se logren Hay uno que se ve mate Y tú dices No pero que esto se ve Eso parece viejo No pero ese Ese también Tú lo puedes pulir Y lograr el acabado Espejo que tiene el otro Entonces Es conocer el material Para luego tú sabes Cómo lo Por separado Para tú sabes Entonces después Cómo lo combina ¿Cuál es tu inquietud? O sea ¿Qué es lo que tú quieres hacer Particularmente? ¿Tú tienes una mesa? Explíqueme Lo que pasa es que Yo Bueno soy arquitecta Y Me he centrado en hacer Imágenes de interiores Por ejemplo Y he visto ya Las cosas Al detalle Que Que si yo tengo Por ejemplo Un tope Eso se une así Se tiene que ver así En una vista Y no sé Me da mucha motivación Pero entonces Quiero experimentar Simplemente con el concreto Y hacer pieza Modelo Una funda de cemento Cuesta 200 pesos Sí Sí Eso ya lo tengo En plan Hay un sitio Que se llama SPC Valga la cuña No conozco el dueño Que está En arroyo hondo Llegando a la camino Tú coges la calle Entre la americana Y Ikea Cuando tú estás llegando A camino chiquito Abajo A mano derecha Ellos son Tienen bastante aditivos De concreto Y te pueden orientar Técnicamente En En qué aditivos Utilizar Para el fin Que tú quieras Pero de verdad Te digo algo La mejor Mira hoy Yo conocí aquí O sea Vi el trabajo De un expositor Que no pudo venir Que veo que trabaja El concreto Yo tengo muchísimo tiempo Ajá Queriendo Experimentar Pero ningún ingeniero Amigo Le digo Mira yo quiero hacer esto Bueno hay unos aditivos Ensúciate la mano Ponte Se te va a dañar una mesa Se te va a dañar la otra Se te va a romper una Pero Si tienes un poco de tiempo Dedícaselo Entiendes Tú no vas a gastar Una fortuna en eso Y de repente Ahí tú puedes descubrir Lo que te apasione También si quieres Puedes entrar a la página De Estudio Gola O escribirle por su Por su Por su correo Que cualquier inquietud Aunque ellos no estaban Aquí esta noche Pero pueden contestar Y ahí Hay otra diseñadora Que también Ya participó En la pasada edición De diseño RD Que es Madame Blanco También la puedes encontrar Así En En las redes Que incursiona Con objetos Basados en cemento O sea A partir del cemento Tanto Objetos de decoración Y complementos Y últimamente También en mobiliario Yo quisiera Porque cuando hablaron Las plagas Vi que Mariví le hizo Una seña A Jorge De que Tú no tienes plagas Pero Pero si yo entiendo Que la piedra Requiere A lo largo del tiempo Algún tipo de mantenimiento Porque tenemos Humedad Tenemos Bacterias Mo Entonces Entonces me imagino Que todos estos productos Y Traigo ahora Al recuerdo En una visita Que tuvimos En la catedral Donde La restauradora La arquitecta Virginia Flores En una investigación De su doctorado Descubrió Un insecto Que es lo que se está comiendo La piedra de la catedral Que Coralina Entiendo O sea Hace 500 años Incluso nos enseñó Parte del daño Que le está haciendo Entonces Eso es algo Que hasta le han puesto Su nombre Y todo Es una Es una investigación Científica Ahora no recuerdo El nombre Porque la verdad Me impresionó mucho Que no tenemos Plaga Pero tenemos Betas y manchas Que son básicamente Lo que Genera Las reclamaciones Cuando nosotros Hacemos cortes De mármoles Pues No podemos Como dice Luis No podemos Decir lo que va a salir De un bloque Un bloque de mármol Se genera En unas dimensiones Bastante grandes Dos metros Por tres metros Un metro de altura Dos metros de altura No sé si muchos Han tenido la experiencia De ver esos bloques Que vienen de camino De El este Hacia la entrada De Santo Domingo Que cruzan la ciudad Para pasar a San Cristóbal Es camino a la fábrica De nosotros En donde De esos bloques Que sacamos Vuelan piedras Y cada bloque De eso Se saca Una beta diferente Cuando nosotros Estamos trabajando En una casa Residencial En donde Los metros cuadrados Son importantes Hay que trabajar Un espacio Un mismo espacio En la cantera No se pueden recibir Varios bloques De diferentes sitios De la cantera Para un mismo trabajo Hay que trabajar Desde el inicio Para que esa beta Sea la misma corriente Que lleva Y cuando yo corte Y lleve el producto A su última expresión Que es ya cuando pulimos Con agua En la residencia Pues no nos salga Un Vamos a decir Un tablero de ajedrez Ahí nos cuidamos mucho Las manchas Pues vienen Por muchas cosas Una de ellas Es la humedad Que a veces El arquitecto El ingeniero El diseñador Y el dueño No lo entienden A veces creen Que el mármol Por encima Genera Ese tipo de mancha Cuando las manchas Vienen Por el Sustracto Viene Por La torta Que se utilizó Viene Por el mal pegamento Que se utilizó Compramos mármoles De 50 100 200 Dólares Y queremos pegarlo Con pegato Queremos pegarlo Con Perdón Que Que mencioné Una marca Pero queremos pegarlo Con un pegamento Que no es el indicado Que no tiene los aditivos Que ayudan A que el mármol Siendo un elemento vivo Respire De la manera Más correcta El mármol Respira por encima Y respira por abajo No importa Que cantidad De selladores Tenga Es un elemento vivo Usted mencionaba Que la coralina De la catedral Pues ahora mismo Está siendo investida Tal vez por una bacteria La coralina Es un ser vivo Si vemos la coralina En el exterior Si la dejamos Un buen tiempo Pues Se llena de moho Hay clientes Que les gusta el moho Hay gente Que les gusta Esa Perdón Dígame Es Perdón Ok Gracias Bueno Pero nada Hablando de la coralina Es un producto Vamos a decir Que hay que cuidarlo Y hay que estar Encima de él Dándole los Mantenimientos requeridos Una de las maneras Más Fáciles De limpiar la coralina Es con cloro Y Baking soda Unidos Y Pues Hacerle una limpieza Suave Porque si le hacemos Una limpieza Presión Los corales Se abren Y cada día Más Vamos a tener Más poro Eso es importante Pero sigue siendo Una piedra Muy bella Se usa En el exterior Muchísimo Porque es una piedra Que no se calienta Es Utilizada En los decks De piscina Como parte importante Los bordillos Los revestimientos Para Mejorar La visión De las residencias Y que Y que sean Bastante frescas Esto ayuda muchísimo Ok Gracias Señor de Palmos Yo vi en el mapa De la isla Que la mayor parte Está en el sur En el sur De la isla Y la de Samaná Que es el del mármol negro Con vetas doradas Si Pero no veo Ninguna cantera En el resto de la isla En el norte Que pasa En toda la isla Existen Yacimientos De piedra natural Es que no Ustedes no tienen Canteras No pero nosotros No tenemos Canteras En otros sectores Como ese Pero tampoco Son canteras Con cantidades Que Y tonalidades Comerciales Esto Esta cantera Han sido Trabajadas Por muchos años Tienen Las cantidades Suficientes Para nosotros Poder comercializarla Tienen Los colores Aceptables O sea que El país Está Inundado De piedra natural Usted puede ver En los ríos Por ejemplo Nosotros no Producimos Granito Natural Pero en los ríos Ustedes Se encuentran Con Con grandes Bolas Que parecen Al granito Si usted Le echa agua Parecen Al granito Que usted Tiene En las cocinas Pero no Tenemos Suficientes No tenemos Canteras Que se puedan Extraer Y por eso La zona Sur Pues es Una zona En donde Hay Mucha Agua Soterrada En donde Eso Hace que Que el mármol Pues se haya Producido Hace millones De años Y el mármol Es una bendición De Dios Es algo Que es inexplicable De como se forma Yo hoy aquí No puedo decir Como se forma Un onyx Que es una piedra Traslúcida Bellísima Eso sale De la naturaleza Eso sale De la composición Del agua De la estalactita Que se une Con la Con la Como se llama Con la Estalactita Con la estalactita Entonces Esas son Creaciones Naturales Que se forma Disculpa ¿Algún espacio Como para Pasantía O algún espacio Como para Invitar A Estudiantes O a Diseñadores Que simplemente Tengan curiosidad Como para Experimentar Y para Como que Desarrollar Algún tipo De proyecto O algo Si En Marboté Tenemos Ahora Mismo El Design Center Que está En la Roberto Pastoriza En donde Nosotros Hemos querido Apoyar Al Sector De Diseño Y Arquitectura Y En todas Las universidades Nosotros Tenemos Asociación Estamos Asociados Con Otras Universidades Para Hacer Guías En La En El Edificio Tiene 5.000 Metros Cuadrados De Exhibición De Piedra Natural De Grifería De Aparatos Sanitarios De Cocinas Modulares En Donde Es Una Experiencia Para Un Estudiante Poder Ver En Un Solo Edificio Casi El 90% De Los Materiales Que Va A Utilizar Y Tenemos Tenemos Persona Dedicada Para Cada Vez Que Un Estudiante Un Grupo Estudiante Necesite Ir Hacerle Una Guía Turística Como Le Llamamos En El Edificio También La Fábrica Tiene Un Área Bastante Importante Para Ir A Visitar Es El Área Arquitectónica Donde Se Hacen Los Trabajos En Las Máquinas CNC Y Ahí Podemos Ver Los Detalles Cómo Se Terminan El Trabajo Manual Que Hay Que Hacerle Después Que La Piedra Sale De Estas Máquinas Porque Aún La Máquina Tener Esa Esa Tecnología Necesita Una Manu Amiga Que La Ayude En Ciertos Aspectos Donde No Pueden Llegar Las Fresas Y Ahí Yo Personalmente Trato De Cuando Visito La Fábrica Con Arquitecto No Deje De Ese Espacio Y También Está Habilitado Para Cualquier Visita Que Necesite Buenas Una Pregunta Para Palo La Parte De Trabajar La Madera Con La Resina Epoxy Que He Estado Viendo Mucho Eso En Internet Y Ya Varias Personas Están Comenzando A Trabajar Con Eso ¿Cuál Sería La Técnica Que Tú Utilizas Para Trabajar Con Esa Resina La Resina Es O sea Es un Material Que Trabaja Componente A ver La Mecla De Dos Componentes Que Hace Que Se Caliente Se Endurezca Y Te Crea Algo Completamente Sólido O sea En El Aspecto Técnico Me Tocó Conocer Cómo Funciona Ese Material Cómo O sea El Tipo De Reacción Que Hace Y Luego Entonces Comencé A Incorporarlo Con El Tema De La Madera Entonces Ahí comencé A ver El Tipo De Reacción Que Hacía Solo Y Que Me Hacía Con La Madera Y Fui Descubriendo Muchísimas Cosas Yo te puedo decir Que Me Tocó Conocer Los Aspectos Técnicos De La Resina Pero La Técnica En Si De Trabajarlo Te Perfectamente Cuadrado Y Incrutar Una Pieza Entonces Para Eso Lo Que Me Tocó Fue Conocer Cómo Funciona La Resina O sea Por La Resina Cuando Tú La Trabajas En Grandes Cantidades Se Calienta Mucho Más Rápido Un Proceso Exponencial Se Calienta Mucho Más Rápido Y Se Te Puede Crackear Pero Sin Mar Cuando Tú Hace Un Recubrimiento De Resina Aunque Leche La Mima Cantidad Del Catalizador Toma Muchísimo Más Tiempo En Secar Hay Diferentes Tipos De Resina Hay Resina Que Opaca Hay Resina Que Clear Y Dependiendo De Lo Que Tú Quieres Lograr Pero Mi Vida Se Ha Tratado En Cuanto Material En Cuanto Técnicas Mucha Teoría Mucho Youtube Mucho Google Mucho Pero Eso El 20% El 80% Póngale La Mano Y Súciese Y Ahí Entonces Respondiendo También Al Tema De Diseño Nosotros Siempre Estamos Abiertos A Pasantes Siempre Tenemos Uno Y Dos Pasantes En El Área De Diseño Y Somos Completamente Abiertos A O sea En Todas las Universidades Los Profesores Eduardo Mira Queremos Para Con Un Grupo Cuando Noto Yo Tengo Gente Que Le Puede Hacer Y Le Da Con El Mimo Cariño Y El Mimo Gusto Como La Guía De Cómo Se Hacen Las Cosas Y Le Enseña Los Procesos Somos La Gente Me Dice Pero Tú Dice Hasta Como Lo Que No Tiene Que Mientras Más Gente Se Pone Esto Más Chulo Más Muebles Chulos Vamos Haciendo Y Más Gente Va Venir Al País A Querer Comprar Muebles Chulos Yo No Lo Veo Como Que Te 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 Pone A Celo Ahora Yo Que Todo Mundo Se Ponga Celo Y Como Siempre Trabajado Con Diseñadores Y Arquitectos Mientras Más Atrevido Mientras Más Atrevida Es La idea Por Más Lo Disfrute Yo Como Te Dije Antes A mi Para mi Es Un área De Juego Entonces El Amiguito Que Quiera Venir A jugar Conmigo Bienvenido También El Que Quiera Allá Un Toque Combinamos A veces Uno Está Marrollado En Un Tiempo Que Otro Pero Me Encanta La Gente Que Va Y Se Meten En el Taller Hay diseñadores Arquitectos Que Van Y Se Meten Y Dicen No No Es Que Fulano Tranquila Que Es El Hijo Tuyo Y Se Meten Ahí Y Yo Le Oriento Pero Me Si Generalmente Yo No Cobro Por Eso Pero Tiene Que Coge Tu Turno O Se En El Sentido De Que Si Están Haciendo Un Proyecto Yo No Puedo Parar La Máquina Para Que Tú Estén Un Prototipo De Una Silla Que Te Le Va A La Universidad A Lo Que No Con Fines Comerciales Entonces Yo Te Abro La Puerta Completamente Porque También Yo Aprendo De Tí Aprendo De Cada Cosa Que Se Hace Pero Es Eso Y Lo Cominamos Mira Tú Sabes Que En Esta Semana Esa Máquina Trabajando Full Exactamente Contacto Y a A veces Por Whatsapp Yo Soy Bastante Abierto Porque Me Gusta La Gente Así De Gente Que Ha Hace Prototipo Ha Terminado Trabajando Allá Porque Yo Digo Oye Que Le Pone El Corazón A Lo Que Hace Y La Gente Que Le Pone Pasión A Lo Que Hace Eso De Eso Es Bienvenida Ya Si Lamentablemente Ya Tenemos Que Cerrar El Diálogo Pero Bueno Jorge Y Eduardo Van A estar Por Aquí Un Ratito Así Que Si Pueden Seguir La Conversación En El Vestibulo Pero Ya Por Termino De Horario Creo Que Ha sido Sumamente Enriquecedor No Sé Que Tú Pienes Amariví Pero Estoy Fascinada Con Lo Que Hemos Aprendido Esta Noche Y Al Final Lo Que Se Ha Puesto De Relieves Precisamente Eso O O Sea La Tangencia Que Hay Entre Lo Que Es Industrial Y La Arquitectura Dos Procesos Ambos Creativos Pero Ambos Necesitados De La Técnica De La Creatividad De El Conocer El Potencial De Los Materiales El De La Exploración O sea Ver Cuando No Te Funciona Una Cosa Pues Ir Por El Otro Camino Y Realmente Agradecer Muchísimo A Jorge Y A Luis Eduardo Por Haber Compartido Todos Estos Conocimientos Y Por supuesto A Mariví Por La Valoración Que Ha Hecho Inicial De Cada Uno De Los Exponentes A Todos Ustedes Darles Gracias No Si Simplemente Lo Mismo Que Fue Muchísimas Gracias Porque Fue Muy Muy Claro Todo Lo Que Explicaron Y Yo Creo Que Todo Lo Que Estamos Aquí Hoy Nos Vamos Aprendiendo Mucho Sobre Los Dos Temas Y Teniéndole Como Un Valor Especial A Lo Que Antes Conocíamos Como Madera Y A Lo Que Hoy Hemos Oído Igual A La Piedra O sea Que Pienso Que Para Los Con Sus Correos Y Las Redes A Cualquier Tanto Ellos Como Lo Que No Pudieron Taro Y Decirle A Todos Ustedes Que La Bienal Sigue Hasta El 15 De Agosto Que Además De Las Exposiciones Si No La Vieron Al Principio Al Detalle Pues Pueden Volver Y Visitar Y Estar Pendiente Se Llevan El Programa Porque Hay Actividades Para Todos Los Públicos Talleres Videoconferencias Junto Con Intec Y El Centro Cultural De España Agradecerles Arquitecto Y Además Onapi Y Smurfy Capa Que Pues También Fueron Colaboradores De Todas Las Actividades Y Bueno Pueden Seguir Disfrutando Hasta El 15 De Agosto Muchísimas Gracias Y Buenas Noches Buenas